¿Qué pasa rico? ¿Sabes qué dicen el día de hoy, muchachos locos? Viajamos hasta Las Vegas, Nevada, porque el video de hoy lo amerita. Hoy no vamos a comprar sneakers, hoy no va a haber grasa, zapatillas. Hoy va a haber algo mucho más chingón, porque tenemos al grupo que la está partiendo. ¡Ellos son frontera! ¡Vamos! ¿Cómo es lo que dice? ¿Todo chido? ¡No, mamá, qué ánimo, cabrón! ¿Cómo le hacen para andar tan animado? ¡Comemos frutas y verduras! Estamos afuera de Countdown Boots, la tienda más grande de botas y cosas. Vaqueras en todas Las Vegas, pues vamos a entrar a ver qué tal, ¿no? Para darle un poquito de estilito, compadre. ¡Como que anda, güey! Anda medio puñetón, ¿no? Él lo dijo, él lo dijo. Pasa y lucharlas, son un chingo, güey. Pasan y pasan y pasan, vénganse nomás. Miren el tamaño de esta tienda, Countdown Boots. Hay botas desde botas para bebé. ¿Alguno de ustedes tiene bebé? Mira nomás, ahí están. Yo vengo en camino. Ya, ya viene. ¿Ya, bebé en camino? Ya viene. Mira, botita para... Niño o niña va a ser. No sabemos todavía, pero... Rosa es universal. Porque no hay género en la ropa si te va a la... ¿No? Un parche. A ver, a ver, a ver. ¡Ah, Jipo! ¿Ese para quién? ¿Ese para quién? Papá, hay que subir a nalgón. Con los chocitos, papi. Vámonos. Es como de Juanes estar nalgones, ¿no? Entonces... Yo diría que te veías con madre. ¿Con el pantalón por dentro? Con las rodillas. ¡Santa madre, güey! Ahí estoy yo, Natana, y vámonos. Es como piel de avestruz, ¿no? Tengo entendido, piel de avestruz. Sí, sí. Sí, pero están chidas. Eso es lo que pasa con estas. Las dejas en el sol los tres años, pierden el color y se quedan así. Al chile no sé si ese es el proceso, pero así se ve. Ese color está pedo. ¡Ah, madres! Pero cuestan $3,000 las botas. ¡Wow! ¡300, ¿no? ¡Ah, 300! Es un punto, papá. Alguien no ha acabado la primaria aquí. ¿Quieres tejanas o norteñas? ¿Cuál es la diferencia entre una bota tejana y una bota norteña? Las tejanas son las que uso yo. Como más chatas. Sí, más chatonas. Sí, o sea, como no tiene pibra, dan. ¿Cómo más irán? Sí, las mías son todas. Esa es la bota tejana. Más como pa'l jale. Y norteña es así picudita. Sí. Pa' picar el play de ella. Pero ustedes ya son de esta nueva generación que ya también sale mucho escenario con sneakers, con télis, ya. No hemos salido, no hemos salido. Nunca escenario, solo a presentación aquí ahorita para el cotorreo, ¿no? Para el día a día. Sí, ya respetamos las botas de ensumbre. Ah, bien, bien. A ver, entonces, si yo fuera que no lo voy a hacer, si yo me fuera a subir al escenario a cantar un día, ¿cuál les debería de llevar? Nosotros empezamos con botas tejanas, entonces vamos a buscar botas tejanas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, tejanas. Nunca le puedes fallar con los cafés. Puedes, el barato. Las primeras que usamos sí fueron como esas. Sí, igualitas. Algo así. A ver, cálate una de estas, compadre. A ver. Oye, ¿es la pata ancha? Pero espérate, sí. Las patas anchas son doble D. Las normales son D. Es bracero, qué chiste. Sí, sí. Oye, ¿ya hay algún truco? Como que hay personas que las meten en agua y así para que... Eh, dicen cabra. Ah, pues mi compadre sabe con una bolsa. Ah, bueno, sí. Bueno, a ver, yo me pongo una bolsa de plástico para que entre así bien smooth. Entonces me pongo en la bolsa de plástico y a veces cuando tú te pones la bota con el tipo de pantalones este es como que se levanta así con esta madre. Ahí está bien, ¿eh? Pon el pantalón por arriba. Ponte el pantalón por arriba. No, no entra, güey. Con una cinta las apretamos así para que pueda entrar. Es un truco de la industria. Normal. Entonces es un cortecito de jean un poco más ancho, ¿no? Sí. Porque la bota sí tiene que ir por dentro. ¿Le quedó esa? Esta me quedó. Bueno, vamos ahora a buscar este pantalón. Mira, esta parece como la casa de Bob Esponja, güey. Eh, güey, por si quieres irte bien representante. Ah, no. Pero esto según yo es ilegal en nuestro país, ¿no? Según yo, llevar los símbolos patrios es ilegal. Pero pues no estamos en nuestro país. Aquí sí se puede, ¿no? ¿Qué su madre? Aquí sí se puede. Aquí todo el mundo usa bikinis. En México, según yo, no se puede. Vamos a llevarnos el otro parque, según yo es este. Venga, ya. Aquí es ilegal, es la de tortuga, ¿no? Es piel de toro. No, como de lagarto. O sea, no, de lagarto, pitón. Hablando de pitón. Con un buen outfit. Con un buen outfit sí queda algo chido. Sí. Todo depende de cómo te viste. Mira, Bad Bunny se puso unas botas que normalmente yo creo que no usaríamos. Nadie. Las usó con madre. O sea, con un outfit nos traía una chaquetilla y todo y quedó con madre. Estos son los tipos de botas que mi abuelo usa con los pantalones de khaki. Dale. Estas botas, sí. Estas botas son más old school. Son para los señores que ves ahí con todo y traje en las bodas y sombrero. Sí, sí, sí. Los pantalones cafés. Pero es todo estilo. Porque eso nos puede estar bien vestido. Al estilo nuevo, al estilo viejo, ¿me entiendes? No, pues esto es un desmadre esto, cabrón. Esto no es justo, ¿eh? Porque no tiene muchas opciones. ¿Eres talla 13? Sí. A la madre, güey. Es verdad eso que dicen que entre más grande el pie. Las botas que usó, usó este Bad Bunny, más o menos eran este estilo. Eran tejanas, ¿no? Eran tejanas. Eran tejanas. No, era como esta. Entonces, ¿cómo estas? Andale, güey. Estas son las que usó Bad Bunny. No eran cuadradas, ¿no? Sí, güey. Eran cuadradas. ¡Ping up! ¡Pone el video, hombre! Algo así por el estilo. ¿Lo aconsejaron de cómo decirse? No, 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 no. No, pues nos sorprendió. Nosotros no sabíamos qué íbamos a grabar con él. El día del video no sabíamos qué íbamos a grabar con él. No mames. ¿En serio? ¿Qué era como una sorpresa o qué? No. A nosotros nos dijeron, van a ir a grabar un video y ya. Y la canción. Nosotros nos preparamos para el video. Ya grabamos la canción nosotros solos. Y él le metió su palo. Le dimos una pasada el día de la grabación. Y luego llegó Elgar, que es el compositor de 1%. Y dijo, bueno, vamos a cambiar. Vamos a cambiar la canción. O sea, ya cuando estábamos tocando. Y nosotros como que qué pedo, ¿qué está pasando? Y luego aparece un vato muy guapo. Y nos quedamos hacia nosotros. Alto el cabrón. Al chile te lo juro, iba caminando en cámara lenta. Todos moviéndose normal y él iba caminando. ¿Has visto la película de Baywatch? Sí, sí, sí. ¿Y qué pedo? ¿Qué hicieron ustedes? No, no. Nos quedamos así bien quietos. Y él así caminando seriamente, todos asustados nosotros. Y luego de repente. ¡Qué cute! Ahora te debo de decir, en todos los videos que he visto, en los videoclips, tú siempre estás dándole... Relax, tranquilo. En este, güey, estás. Eres la persona más feliz del planeta, güey. Veníamos analizando tu rostro. Y viene... O sea, estás on fire, güey, en ese momento. En el video, si te acercas a Don Tan, los pies de Julián, dejó un pozo en la tierra. Sí, pozo. De tanto moverse. No, la primera era de que, pues, estábamos bonita, estábamos emocionados. Y la segunda, güey, detrás de cámara, nada más escuchaba a Abiel, nuestro director. Y tú, bailen, muévanse. Y yo, pues, yo ya estaba bailando y, pues, me entré mal de ese. Y nosotros no habíamos escuchado la canción. No habíamos escuchado la parte de Bad Bunny en la canción. Escuchamos todos como... Fue reacción natural. El video no sabía qué hacer, si yo nomás andaba moviendo la mano bien exagerado. Y se escucha el director atrás. ¡Buena, baila, baila, baila! Y yo y Julián, a la madre. ¿En cuánto tiempo grabaron el video aproximadamente? Unos 40 minutos, ¿no? Bueno, con Bad Bunny. Con Bad Bunny fueron tres tomas. Unos 40 minutos, media hora. Y que llegó, salió a la voz y se fue. No, sí, sí, platicamos. No, así que... 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 Acá fue una plática chida. Así como estamos ahorita, igualito. Y todos preguntándole y contestando con madre. Yo hablen con él sobre las guaguas. Las camionetas. Ustedes les gustan las guaguas. Sí, claro. Les gustan más las guaguas que los coches deportivos. Sí, sí. Todos tenemos camionetas. Todos traen trocón. Sí, sí. Y para viajar en Estados Unidos, he escuchado que muchas veces se avientan todo el tour manejando. Camionetas. En bus, en camioneta. Fue primero un RV, ahora es un bus. Que van ahí cotorreando. ¿Cómo vas a estar ahí? Los investigo. Primer viaje, nos aventamos en tres camionetas, creo. Ah, sí. En mi camioneta, nosotros es Payo, Carlos, yo y uno del staff. Hace un año. Hace un año. A Houston. A Houston, Texas. La historia de esa fue que a las 3 de la mañana se acabó el concierto y nos regresamos bien contentos nosotros y dijimos que yo tenía que trabajar el día siguiente. Tú trabajabas en un lote de autos, ¿cierto? Sí, estaba de... Hace un año. Sí. Sí. Y yo dejé el trabajo a agosto 31, 30, no sé. El último día de agosto fue cuando yo dije... ¿Dejaste a alguien encargado? ¿El lote aún existe? El lote todavía existe. Es una agencia... Sigue ganándole. Es una agencia grande. Es una agencia grande. Y ese día nos vinimos bien confiados de que no, vamos, tengo que llegar a trabajar a las 8, son 6 horas. Y dije, sí, la armo. Y arrancamos una hora, yo creo, y nos ponemos una gasolina. Y dije, güey, no puedo, güey, no puedo manejar. Vamos a dormirnos, nos vemos una hora y nos vamos. Ya está. Nos despertamos y ya salió el sol. Nos despertamos el sol, güey, a todo lo que da, güey, a las 9 de la mañana. No tenías idea de cuánto te drenaba un show, de toda la energía que te quitaba bastante. Ya ahorita tienen idea. Ya estamos preparados totalmente de estar un rato ahí con la raza que está después del show y luego ya... No, ahora, vámonos porque el sueño te hace... Tiene mucho que ver que ya estamos todos volteados. Ya, caray, ya. Ay, se va a poner así el video. Como les decía, llegaban varios días que yo la verdad... No. Este, que de 10 estamos dormidos. De 10 estamos dormidos y de noche... Trabajando. Y si están todos en friega trabajando en gira porque no han parado, llevan un año que son doubt, son doubt, son doubt. ¿A qué hora graban rolas, güey? ¿Cuándo estamos en día? Esa es la cosa, te digo, estos ratos me dicen, nos vamos a ir un fin de semana y de repente se va a acabar el fin de semana y va para ir para la casa y dicen, no, güey, es que nos tenemos que ir para allá donde está a Edgar grabando la canción. Ah, entonces, si entre las hermanas cuando tenemos chance llegamos, según, vamos a descansar, a grabar, mijito. De volar al estudio. En Washington, terminamos de trabajar, nos fuimos a Washington a grabar un porciento. El sueño de nosotros era, le decíamos a Edgar, queremos hacer algo con Bad Bunny y decíamos, eso es ya tirarle a las estrellas, güey. O sea, está muy difícil. Entonces, grabamos un porciento y cuando la grabamos, bueno, la grabamos en... En Washington. En Washington. Después de unas tocadas nos quedamos ahí unos días y vamos a hacer un estudio. Entonces, así es como lo hacemos. Y, a ver, empezaron entonces colaborando de que un día se suben con Morat, un día con Karim, un día con Luis R. Y, de repente, dicen, van a pasar de colaboraciones como de su género similar a el artista más escuchado del mundo. O sea, ¿cómo estaban soñando eso? ¿Por qué no fue que empezaron de tal vez algún artista de reggaetón que estuviera un poquito más abajo? O sea, no, queremos Bad Bunny. Edgar Barrera. Edgar Barrera tiene la... Pienso muy alto, mi compadre, y la neta, se saca la... Y también influye que sabe que ustedes son los que están poniendo nuevamente este género, ¿no? O sea, que sabe que ustedes están posiblemente todavía no a ese nivel, pero que van a estar ahí, porque necesitaron un género musical que no se estaba escuchando tanto, lo trajeron de vuelta, empezaron a sonar cabrón. Tal vez, bueno, ustedes no se lo esperaban. No, 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 no. Lo sonábamos, pero más nunca. En pocas palabras, nuestro chip era más local. Nosotros queríamos hacer como... Ponle que hacer un baile donde se puede meter... Quince. Pero llegó Edgar y nos cambió el chip, ¿ustedes pueden ser internacionales? Y nosotros, no, hombre, nuestra música no sale de Texas. Es cundiano. Es cundiano. Es cundiano. Hijo, creen, vas a ver, primero Karim León y, pues, ahorita Bad Bunny. Estamos de que, güey, ¿qué está pasando? Nosotros no salimos de aquí. Estaban juntos, salió el video, ¿qué hace tres días, no? Sí. ¿El lunes? Ah, sí. Estaban juntos, estaban... Sí, güey. ¿Qué pasó aquí? Se juntaron a verlo. Es que el día antes, Balbuny había subido un TikTok con la canción. Y andamos en un juego de L.A.Galaxy. Sí. Yo andaba afuera en el palco ahí viendo, y ellos todavía estaban adentro, y de repente vi a una amiga mía, me mandó el TikTok, y dije, a la madre, y corrí para adentro, mira, 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 y luego hasta la frontera subió una historia, donde todos andaban brincando, ¿verdad? Porque es que se suponía que la canción iba a salir el... O sea, no que... La canción es el lunes. Sí. Pero iba a ser sorpresa hasta que salía. No podemos decir nada. Entonces estábamos todos así, era de que... Como si elefante en el cuarto de que todos, de que varios sabemos, pero hasta... Pero jamás nosotros seis sabíamos en todo el grupo. Somos veintitantos en el grupo con staff y todo. Y siempre que se metía a alguien más, era como de... No podemos hablar, cambia la conversación. Entonces estábamos ahí, y de repente payó, no mames, no mames. Y a la madre, pues, a celebrar, ya podemos hablarle. Y fíjate, ya por fin podemos decirlo. Sí, a nuestros papás y todo, de que fíjate, grabamos y lo que va a salir mañana, pues lo subió Benito, y pues ya podemos subirnos. Pero fue inesperado. O sea, vimos el video, dijimos, ¿qué pedo? Y ya empezamos a bailar y brincar y todo. La misma semana que ustedes sacan, también sacó algo farruco. ¿Creen que este sea el futuro de la música urbana? Este tipo de colaboración. Creo que sí está, se está cambiando el... Antes todos querían hacer reggaeton, y ahora estamos llegando al punto donde todos se quieren sumar a lo mexicano, a lo regional. Está bien chido, porque nunca se había visto eso. O sea, en todos los años siempre sí competía la música mexicana, pero no brincaba ese escalón hacia el siguiente nivel. Y yo creo que ahorita lo que está a nivel mundial. Y al final de cuentas, bien. Los latinos estamos... Viene siendo latino. Justamente, y es sacar, tal vez E. Tangana ya empezó haciendo eso con la música regional española, la unió como con los nuevos ritmos, ahora está el regional mexicano. Y pues lo que dicen las listas es que todo lo que se está escuchando es la música de nuestro país, ¿no? Y eso sí, algo chingón. Felicidades, carnales. Vamos a seguir buscándole. Vamos a buscar a ti. Pero, hey, compárenme, 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 compárenme. Vamos a invitar, güey. Anda norteño y... Y también como que hay nada. Si quisiera, por ejemplo, dejarme los tenis y lo que traigo ahorita, pero con sombrero, ¿pasaría o no? No, no, no hay manera. ¿Botas sí puedes traer gorra? No, güey, güey, la manera en la que nos distingamos nosotros ya es más urbano, pero todavía es respetando las botas y los sombreros. Lo que ocupas cambiar es más el pantalón y los sombreros ya. Esas camisas te quedan bien. Y esto de arriba no hay que... Básicamente, así es como nos distingamos con los sombreros. O sea, mira, hace cuenta que así salimos del escenario, pero con botas. Y así salimos todos del escenario, ya, todos los sombreros. Este es el sombrero de no se va, güey. Este sombrero, ya no lo usamos, pero es el estilo de no se va, que yo escogí y esto no lo hago. A ver, a ver si le queda así. Está como Julián, güey. ¿Qué tal es este? Güey, mis sombreros son special made. A ver, los traen de Italia, güey. ¿En serio? ¿Estos cabezón? Cabezón, güey. Nunca los encuentro. Ah, mira. Como te decíamos con las botas, estos también son más estilo norteño. Y también hay otro estilo de sombrero. Ahí está. Es más tejano. Pero el pelito va por dentro, ¿no? Sí, sí, sí. Así se ve raro. Más de las de acá. Ah, sí. Sí, por eso es el sombrero. Ya solo me falta tener talento y ya. Es técnico. A ver, el pantalón. Porque arriba se puede quedar, pero también vamos a comprar una camisita. Ahora, pues. Ah, qué rico. A ver, a ver. Mira, ya veamos algo. A ver, a ver, a ver. Ahí estamos. A ver, entonces, este es el no se va look. Este no se va look. Fue con el que pegamos. Es el no se va look. Es el no se va look. Es el no se va look. Muy tejano, podríamos decir. ¿Y por qué ya no se siguieron vistiendo así? Estos se han vestido todos los grupos desde los 60 hasta arriba, que tocan todos los norteños. Siempre se han vestido igual. Y decían, pues sí, pero ¿cómo los vamos a identificar a cada uno? O sea, apenas vamos conociéndonos. ¿Sabes qué? Juan, tú pesca tu look. Viste como quieres. Beto. Cada quien es igual. Cada quien es loco. Ah, ¿no tienen así alguien que los viste? No. Bueno, ahorita ya. Sí, ahorita sí, pero ¿te los aconseja? De más boni para atrás, que no teníamos un estilo. De lunes para... De lunes para casi. Y lo que les falta, pero... Pero como quiera, o sea, sí decimos lo que queremos más o menos. Tampoco nos vamos a ver que nos visten así a huevo. Ah, como quieran. ¿32, 33? Órale, a ver, venga de ahí. Ah, le estábamos usando un pinche cintote esa vez, güey. Ah, sí. Falta un cinto. Un cinto con nevilla, compadre, porque la vida también es muy, muy key. Sí, Tito, acá. Ariad, que es muy bueno. A ver, ¿dónde quedó? ¿Dónde se metió? A ver, déjate del cinto. ¿Quién quedó las botas bien? Sí, la camisa salta ahí. Momentos después. ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No se va! ¿Estamos listos para no se va, o qué? Pues no se va, no. No, no, no. Esos de la opción no se va muy completo. Ya no sé, ya no. Simulara muy norte. Puedo hablar su recuerdo. No, no se va, no se va, no se va. ¡Aaah! ¡Qué malo! ¡Esto, Dios! Está muy arriba, ¿no? ¿No se va? Dale, un poquito abajo. Así está con madre, pero a lo mejor después ya puedes hacerlo más apretado, más suelto, lo que tú quieras. A poco veo, papi. Buen look, ya andamos completamente ready. También cuando vayan a la Ciudad de México, pues vamos a comprar grasa. Ahí sí, ahí sí. Ahora tú nos enseñas. Veo que saben bastante. Creo que ya ahí nos vamos, a ver qué traes por ahí. ¡Ay, perro! Ese ya no está, ya no está en mi vlog. No, no, como que nos gustó este, ¿eh? Bueno, ya con un treat, ya acá, ¿no? A ver, nadie se ha seguido, ¿eh? Oigan, pues muchísimas gracias. Qué chingón que hayan prestado este momento. Sé que andan súper ocupados en Las Vegas. Está muy, muy cabrón lo que están haciendo. Muchísimas felicidades por poner la música de nuestro país a escucharse en todo el mundo. Y pues a seguirle, que como les dije, es el comienzo, güey. He visto muchas entrevistas donde dicen, no, pues la neta todavía no nos la creemos, güey. Sí, todo bien, ¿no? Y así se llama La Gira, que real. Sí, se llama Al Comienzo. Se llama Al Comienzo. Se llama Al Comienzo. Por supuesto que no sé, chingonzote. Carnales, estamos. El no se va. El no se va, Luz, ya se la saben. El no se va, Luz, ya se va, Luz, ya se va, Luz, ya se va.